A base de cadera, me compro una jupeta, a base de cadera, me compro una roleta, a base de cadera, que yo te me muera, que saco lo que quiera Ay papi, duro, duro, papi, 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 duro, papi Yo quiero la compi completa, que chocha, duro, duro, duro Papi, duro, papi, papi, duro Algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este corte, tengo este body sin hacer deporte Nada va a ser que me importe, porque mi brújula hacía cambiar su norte Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima No te vas, súbete No te vas, no te vas Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes El zapato es Luis Gutín, el toro es Luis Gutón Te gusta la Supreme, yo me hizo Chapón, Pón Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Chori me salió pico, después le puse duro y la maté en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traga que vamos a la playa Anoche Chori me salió pico, después le puse duro Salva es una loca perrida que me provoca y vamos a darle Duro, duro, paupit, 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 duro, paupit Why you that boy? Tra, 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 tra Physically fit, physically fit, physically, physically fit, woman Physically fit, physically fit, physically, physically fit, woman Nice street, fantastic Big ship out the ocean and the big Titanic, woman in ice Sweet, energetic Big ship out the ocean and the big Titanic, woman in a... I like to move it, move it He like to move it, move it She like to move it, move it You like to move it Mujeres nos bailan así Guadalajito para abajo Para abajo Para abajo Mamita que está tan rica Se pega los dientes como abuelita Mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Y dime quién la detiene Si cuando sacan la manilla Todas estas son de cienes Zapatos de las botinas Te altera en mi botón, te gusta la Supreme Yo me hice chapón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Da mucha vuelta, parece motociclista Un culo bien grande, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Pam, 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 pam Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo, ay que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, pum, pa'l de fo... Que como se me nena Se ha ido a la disco a bailar una diva virtual Chiquera como se me nena Menea, menea, menea Que como se me nena Que lo mueven bien, mis tojitas tan buenas No me vengas a pelear, no te quiero escuchar Solo quiero joder, bailar, vacilar Ahora la gozo, ya no creo tu mentira Me veo mejor solo, voy a vivir mi vida La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla toditas son de cienes Zapatos Luis Butín, cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Dele a fulanito De que me gusta todo La fruta abendida no va pa'l more Ella sabe que le llego a todo un corre La rapto me gusta ponerle en fol El jockey lights la camisa small Mada de la mamá 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 Tajita que está tan rica Sufaga los dientes como abuelita Mama esta Where someday will she be? Imma be there like I love motherfuckers Pa 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 Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Ella, ella, ella que me lo ponga pa' trah, 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 trah. T-R-O-Supremo ni en verde tu culo, extreme bomón y aquí tenemos y lo que no existe lo hacemos. Si te mi pum, y esto es currú, te voy a dar pum, capum, capum Setame bum, bum, por mi cucú, yo quiero a tu ah, ah, ah Si tú me pruebas de casa, ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la aparta, mami, tú eres a par Es que me gusta todo Esta bebida no va pa'l mole, ella sabe que le llevo a todo un cole La rap, tú me gusta ponerle en fol, el choco es large, la camisa es more Es lo que fuera tu tato, tu pum, 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 debo llagarte por tu pum, 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 pum Pongo este choco, mami, tú, 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 si lo hacemos en mi carro, voy a hacer pum, 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 pum Si estás con tu novio, mami, fuck that, porque cuando tengo novio es una bronca Uy, y me manda fotos en su boca, provocativo, es sucia y loca Me compro ног paro y no tengo pa'l blancos y un perfume control, ay, qué rico eres Para el culito mío y yo tengo los papeles Encerados en el pecho en el colón ¿Quieres dinero? Lo siento, no tengo She's girl, you know I, girl, you know I She's taking my dinero With that cuck-cuck, make a nigga act right Bro, boy, don't deserve no pussy, I know that's right Take back, pussy, not the belly band Take a man, Balenciaga, party, black and all these bitches fuck It's big back, pussy, not the belly band Take a man, rappin' back, party, black and all these bitches fuck If it's up, then it's up O grave faz do And a puta dela Bats, 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 bats Everything, my baby, change Drop it on my car